Si eres inversor, tienes que escuchar esto. Construir una cartera sólida y diversa es esencial para gestionar el riesgo y maximizar los beneficios. ¿Quieres equilibrar tu riesgo y beneficio? Todo se trata de la diversificación. Al distribuir tus inversiones en varias clases de activos, puedes protegerte de pérdidas significativas al tiempo que aprovechas las oportunidades de crecimiento. Vamos a sumergirnos en la diversificación de la cartera. En primer lugar, bajo riesgo. Piensa en bonos del gobierno, acciones de primera línea y cuentas de ahorro de alto rendimiento. Estas inversiones son estables, pero ofrecen menores rendimientos. A continuación, riesgo medio. Aquí mezclamos fondos indexados, rates y acciones que pagan dividendos. Ahora, alto riesgo. Aquí es donde hablamos de acciones individuales, criptomonedas y fondos de mercados emergentes. Recuerda, una cartera bien diversificada puede ayudarte a gestionar el riesgo y aprovechar las oportunidades. Felices inversiones. ¡Enhorabuena! Has creado una cartera sólida y diversa, pero tu trabajo no termina aquí. Para asegurarte de que tus inversiones siguen estando alineadas con tus objetivos, debes supervisar y reequilibrar tu cartera con regularidad. Esto es crucial para mantener el nivel de riesgo deseado y optimizar los rendimientos. Entonces, ¿qué significa esto? Supervisar tu cartera implica revisar periódicamente tus inversiones para ver cómo están funcionando. ¿Están tus activos de alto riesgo creciendo más rápido que los de bajo riesgo? Hay ciertos sectores que estén obteniendo mejores resultados que otros. Ahora, hablemos del reequilibrio. Con el tiempo, el valor de tus inversiones cambiará, lo que puede modificar el equilibrio de tu cartera. Si tus inversiones de alto riesgo han crecido significativamente, podrías encontrarte con que tu cartera es ahora más arriesgada de lo que pretendías. Reequilibrar significa ajustar tus inversiones para volver a tu asignación de activos original. Esto podría implicar vender algunos activos de alto riesgo y comprar más de bajo riesgo. El reequilibrio puede hacerse trimestralmente, semestralmente o anualmente, dependiendo de tu estrategia de inversión y de las condiciones del mercado. Es un enfoque disciplinado que te ayuda a mantenerte en el camino correcto para alcanzar tus objetivos financieros. Recuerda, invertir no es una actividad que se haga una vez y se olvide. El seguimiento y el reequilibrio periódicos son claves para el éxito a largo plazo. Mantente informado, mantén el equilibrio y felices inversiones. Ahora que has aprendido la importancia de supervisar y reequilibrar tu cartera, hablemos de cómo navegar por la volatilidad del mercado. Las subidas y bajadas del mercado son inevitables, pero la forma en que respondas a ellas puede marcar una diferencia significativa en tu éxito inversor. En primer lugar, es crucial mantener la calma. La volatilidad del mercado puede desencadenar reacciones emocionales, pero tomar decisiones impulsivas, basadas en el miedo o la codicia, puede hacer descarrilar tu estrategia a largo plazo. En lugar de eso, céntrate en el panorama general y en tus objetivos a largo plazo. Recuerda que es normal que los mercados fluctúen y reaccionar de forma exagerada a los movimientos a corto plazo puede ser perjudicial. Ten en cuenta estos principios para mantenerte firme ante las fluctuaciones del mercado y mantener tu viaje de inversión en el buen camino. ¡Felices inversiones! Enhorabuena por haber llegado tan lejos en tu viaje de inversión. Ahora vamos a profundizar en un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto. Evaluar el rendimiento de tus inversiones y aprender de los errores. Es esencial evaluar periódicamente el rendimiento de tus inversiones. Esto no significa que tengas que revisar tu cartera a diario, sino que debes reservar momentos específicos para revisar tu progreso. Observa los rendimientos, compáralos con tus objetivos y evalúa si tus estrategias están funcionando según lo previsto. Recuerda que no todas las inversiones serán ganadoras, y eso está bien. La clave es aprender de tus errores. Reflexiona sobre estas experiencias y utilízalas para perfeccionar tu enfoque. El aprendizaje continuo es vital. Mantente al día de las tendencias del mercado. Lee libros, asiste a seminarios web y considera la posibilidad de buscar el asesoramiento de asesores financieros. Al evaluar regularmente tu rendimiento y aprender de tus experiencias, te convertirás en un inversor más resistente y perspicaz. Sigue creciendo, mantén la curiosidad y felices inversiones.